Una luz en tu vida, con el padre Paco Tomás Tomás. Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente desde la parroquia San José en Las Matas, cerca de Madrid. Hoy es la memoria litúrgica del dulce nombre de María. Felicidades a tantísimas que lleváis este nombre, empezando por Miriam, una de mis hermanas. Enhorabuena a tantos pueblos que durante estos días celebran a la Virgen como patrona. María es la toda revestida de la palabra de Dios, es decir, la que mejor vivió el Evangelio, la mejor discípula. Ella dijo al Señor por medio del ángel, hágase en mí según tu palabra, y siempre lo repitió durante toda su vida. También nosotros queremos eso. Por ello, durante este programa Una luz en tu vida, algunos jueves proponemos una frase de la Sagrada Escritura para, con la gracia de Dios, ponerla en práctica en la vida diaria durante un mes. De vez en cuando además hemos contado testimonios concretos, experiencias sencillas de la cotidianidad en que hemos practicado esa palabra de vida. Más de uno me habéis dicho, y con razón, que hace mucho que no comparto estos testimonios. Vamos pues ahora a relatar alguno de ellos. Empezando por la frase que tuvimos en junio, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, duermo, se levante, de noche, de día, el grano brota y crece, que nos invitaba a sembrar buena semilla y a la paciencia. Y también la de junio, el salmo del buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falte. Una persona me decía, recibo estas palabras de vida y es lo primero que leo. Cuánto bien me han hecho a lo largo del tiempo. Estoy pasando una época difícil, estoy sumida en una crisis, me encuentro en una encrucijada vital, me cuesta ver la luz e incluso la mano de Dios en mi vida, aunque sé que ha estado. Y me vienen a la cabeza las palabras de Isaías, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Por eso me han sido de gran consuelo la palabra de vida de junio, duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece. Él pone el incremento, aunque no sepamos cómo. Otra persona también me comunicaba, la palabra de vida de este mes me está ayudando en múltiples ocasiones a sembrar con paciencia o a tener paciencia con lo sembrado hace ya muchos años, en tareas parroquiales, en el trato con las personas, asegurarme sobre todo de que la semilla es buena. Es decir, que trato de hacer la voluntad de Dios, trato de amar, trato de decidir las cosas dos o más unidos, al menos por la estima recíproca. Y así tengo la seguridad de que Dios irá haciendo su obra, no con mi impaciencia, sino a su ritmo, respetando las capacidades de cada persona, su libertad, de cada grupo, familia o comunidad. Y conforme pasa el tiempo, paradójicamente, me da más seguridad en él, como si me dijera en cada caso, el tiempo transcurre a nuestro favor. Tú ocúpate solo de amar. Si tú u otra persona sembró buena semilla, tranquilo, que yo haré que produzca fruto, no el que tú esperas, ¿eh? Otro mejor. No cuando a ti te apetezca, sino cuando yo haga ir madurando muy poquito a poco. Así que, buena semilla siempre, y también paciencia, me estoy repitiendo a menudo a cada paso y me ayuda a vivir bien el mes. Me contaba una persona. Allá por 2012 saludé a una señora en el andén del tren. Desde entonces la vi a menudo. Charlábamos animadamente algunas mañanas, pero al subir al vagón ella se iba sola hacia el fondo del convoy, pues le gustaba aprovechar el viaje para leer u otras cosas. Tampoco sabía yo deducir si era una persona muy religiosa o no. No obstante, con el tiempo también le ofrecí la palabra de vida. Perdimos luego el contacto durante varios años. Me la encontré en la parroquia hará casi un año, con su salud deteriorada, aunque no es mayor. Nos da alegría también porque voy viendo en ella persona de fe y vivencia profundas, además de muy inteligente y trabajadora. Viene casi todos los domingos, a pesar de su gran dificultad de movilidad y equilibrio. Otra persona me decía, tenemos buen y malas noticias. El bebé que estábamos esperando, ahora nos espera a nosotros ya en el cielo. La semana pasada, después de ocho de embarazo, me hicieron una ecografía de urgencia porque tuvo una reacción alérgica y querían revisar cómo iba todo. Vieron al embrión sin latido. Podía deberse a ser tan pequeñito. Hoy, nueve días después, me han repetido la ecografía y sigue sin latido y no ha crecido nada. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ya lo hemos decidido. El angelito que tenemos en el cielo se llama Azucena. Es el nombre que nos rondaba la cabeza desde que me quedé embarazada. Pues que estas experiencias, otras muchas, que me habéis comunicado o que habéis vivido, y este ratito que hemos pasado juntos sea para lo que tiene que ser todo, para gloria y alabanza de Dios. Una luz en tu vida. Con el Padre Paco Tomás Tomás.